Muy buenos días, es para mí un gusto estar de nuevo acompañándoles acá en el programa y gracias por ese recibimiento y claro, la verdad que la pasé muy bien, como dijeron ustedes, en mi primera patria, porque desde luego esta es mi segunda y hermosa patria, me siento muy muy dominicana también, en Colombia estuve compartiendo con la familia un mesecito, por eso los tenía un poco abandonados y en el día de hoy precisamente quiero iniciar el programa dándole un saludo muy especial a mi familia que me está viendo desde Colombia, a mi tía, a Nora Manjarrez, a mi hermano Julián Guillermo Manjarrez, que están desde casa observando el programa, no se lo pierden. Muchísimas gracias por estar siempre allí, el apoyo y por todos esos momentos maravillosos que compartí con ustedes y toda la familia. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que me sugirió una hermosa y maravillosa amiga y es hablar de los efectos en términos emocionales de estas fiestas de fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, cómo afecta en algunas oportunidades de manera lamentable, pues negativa a las personas y qué factores pueden estar influyendo. Bueno, pues bueno, en un primer momento tenemos la situación de las personas que ya tenían alguna dificultad en su estado de ánimo y entonces, claro, quizás la Navidad les pone un poco sentimental, por ejemplo, procesos de duelo. Si se ha perdido un familiar muy cercano o una amistad muy cercana, estas son fechas en las que generalmente se quiere estar con estos familiares. Entonces, empieza quizás un proceso de crisis, de tristeza, de ansiedad, ese es un factor importante. Otro, las personas que han migrado o que por alguna razón no pudieron compartir estas festividades con sus familiares o allegados y entonces han desarrollado profundos sentimientos de soledad que quizás no fueron únicamente momentáneos, es decir, bueno, fue el 24, el 31 que me sentí así, sino que ese sentimiento continúa. También tenemos aquellas personas que tienen un dolor, digamos de manera conjunta, bolsillo y corazón. ¿Qué pasa allí? Muchas veces en estas festividades, en vez de llevarla a pensar en la importancia que tiene hacia la familia, ¿verdad? Incluso hacia la parte espiritual, si pensamos en la Navidad como el nacimiento de Dios y si pensamos en Año Nuevo y Navidad como un gran motivo para el reencuentro familiar, lo centramos muchas veces en la parte económica, en el gasto, en el viaje, en el comprar cosas, a veces de una manera desmedida, que lleva a una situación económica difícil y posteriormente a un sentido de culpa. O sea, al pensar, Dios mío, ¿qué hice? No me puse a pensar las consecuencias de esto y entonces ese sentimiento de culpa, 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 tristeza, tristeza y estados de ansiedad que pueden incluso a llegar a convertirse en crónico al ver que las consecuencias económicas de lo realizado en esta época, pues sí que dura bastante, ¿cierto? Porque entonces no tengo la capacidad económica para decir, bueno, pago la tarjeta de crédito, pago este crédito que pedí, pido, pago esto que cogí fiado allí, entonces eso nos perjudica un poco y genera estados de ansiedad. ¿Qué es lo importante? Que primero centremos nuestra mirada sobre los aspectos positivos y no nos quedemos únicamente en los negativos. Y cuando centremos nuestra mirada en el aspecto negativo, que pensemos es en términos de solución de problema y no en términos del problema. Ok, hay que aprender de los errores, me equivoqué, me exilé de la familia, me equivoqué, gasté mucho dinero, me equivoqué, antes no pedí ayuda profesional para superar quizás la pérdida, la muerte, la separación y esto me ha acarreado consecuencias, pero entonces hay que aprender de esto, hay que aceptarlo con humildad, aceptarlo primero a uno mismo, decirse sí, sí es verdad que ocurrió esto. Segundo, hay que, además de aceptarlo con humildad, tengo que perdonarme por los errores que comito, porque muchas veces el juez más fuerte que tenemos no es el otro, no es Dios, somos nosotros mismos. Muchos de nosotros sufrimos de la dificultad de perdonarnos a nosotros por las equivocaciones y somos humanos, es parte de la vida al equivocarse, pero también es parte de la vida al crecer, es parte de la vida al aprender. Entonces lo importante es, acepté, me perdoné por lo que hice y me centro en el proceso de aprendizaje. ¿Qué pude aprender de esta situación difícil? Y ahora, ¿cómo voy a superar esta situación difícil? Recordemos un término que varias veces hemos mencionado en esta sección y es resiliencia. La capacidad que tenemos todos, atención, todos los seres humanos sin excepción, de sobrepasar las dificultades y los problemas, superarlas y salir fortalecidos. No es que yo quedo igual que antes, no, uno nunca llega al mismo punto en el que estaba antes. Uno si supera algo, crece, mejora como ser humano, tiene cosas positivas que además se supone voy a utilizar para que yo no vuelva a caer en la misma situación, para que hay otra época, sentarme en mi familia, hay otra época de festividades, controlar mis gastos, hacer un presupuesto, pensar en metas. Y hablando en metas, en términos de metas, también esta es otra dificultad que se nos presenta y esto muy en coherencia a lo que pasaba en final de año y estos primeros meses, enero, febrero, y es el plantearse metas, ¿no? Cuando uno termina un año dice, bueno, ¿qué logré? ¿Qué hice en estos 365 días? Alcancé las cosas que quería alcanzar, estoy satisfecho, satisfecha con mi vida. Compartí una frase con ustedes a través de las redes sociales, decía que este año ojalá nos arriesgáramos a ser felices. Ahora, el ser feliz y el ser lo que yo quiero ser tiene un costo, ¿cierto? Un costo en términos de esfuerzo, de perseverancia, de disciplina, que tenemos que pensar. Este es un mundo que quiere todo rápido, ¿verdad? La comida exprés, todo exprés, los logros exprés, no es que yo me acabé de graduar o de la universidad o acabé de salir de colegio, acabé de hacer un curso y mañana soy millonario, no, son procesos que duran años, son procesos de crecimiento, pero son procesos también que nos hacen sentir felices. Y si yo no estoy satisfecho con lo que logré en el 2017, pues la misma dinámica que planteamos ahorita. Evaluemos qué hicimos bien y por eso hay que felicitarnos y reconocérnoslo a nosotros mismos. ¿Qué debemos de mejorar? ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Porque no es quedarnos en la queja, es que no lo logré, no cambié de empleo, no hice esto, me sigue yendo mal en los estudios. No. ¿Cómo voy a lograr salir de allí? Y también tener presente que los seres humanos por algo somos seres sociales. Entonces, hay situaciones en las que necesitamos apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, apoyo espiritual, muchas veces, ¿verdad? Los que pertenecen a diferentes iglesias, el buscar ayuda de ese guía espiritual. Y también cuando se acaban, cuando se agotan todos estos recursos familiares, de amistades espirituales, hay otra vía muy importante que no debemos dejar de lado y es la ayuda profesional. Recordemos que para eso estamos a su servicio, muchos de nosotros, los profesionales de la salud mental, que estamos con la labor de apoyar ese reencuentro consigo mismo, esos estados de felicidad, de tranquilidad y ese sentido de bienestar, apoyándote para que puedas llegar a esas metas que quieres o incluso saber qué es lo que quieres. Porque muchos de nosotros estamos, pero no tenemos claridad de qué es lo que queremos o cuál es el sentido de nuestra vida. Y nos sentimos sofocados por la rutina, nos sentimos sofocados por el día a día. Tengo un trabajo, tengo un estudio, pero como no le encuentro sentido a nada. Si no he logrado hacer esto solo o sola, no te sientas mal, no te sientas avergonzado. Es parte de la vida. Todos nosotros tenemos un momento en que necesitamos un encuentro con un profesional que nos apoya, que nos ayude. Yo lo he hecho en varios momentos de mi vida. ¿Qué tal si no confiar en mis colegas? Maravillosos, me han ayudado bastante a volver a centrar mi mirada. Volver a encontrarme consigo misma, procesos de perdón y procesos de visión prospectiva. ¿Hacia dónde me quiero proyectar? ¿Cuál es el aporte que quiero hacer al mundo? ¿Cuál es la huella que quiero dejar? Que cuando en este mundo ya no estemos, ¿cómo queremos que nos recordemos? Y me gustaría, por cierto, dejarles un ejercicio muy lindo que a veces es un poco chocante para algunas personas y es el epitafio. El epitafio, para los que de pronto no lo tienen presente, es esa frase que se coloca en las tumbas de las personas, ¿verdad? Cuando fallecen y que muchas veces en el periódico también. Fallece fulana de tal, madre, esposa, no sé qué, tan tan querida, por esto y esto. Hagamos ese pequeño ejercicio. Yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta pensar que algún día vamos a morir, pero ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Es reflexionar cuál es la huella que yo quiero dejar versus en este momento si ocurriera eso, que Dios nos llamara a estar con Él, ¿cuál sería la huella real que estaríamos dejando? No, que hay, que hay, sí, tan buena que era. No, 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 realmente, ¿qué dejaríamos en este mundo? ¿Sembraríamos, dejaríamos sembrado amor, alegría o quizás tristezas, rencores? ¿Qué es lo que dejaríamos? Eso es una pregunta muy importante y quiero proponerles, amigos, que tomemos el desafío de este año, 2018, arriesgarnos a ser felices, arriesgarnos a romper rutinas e ir detrás de lo que realmente queremos ser y dejar a un lado quizás esas consecuencias negativas para aquellas personas que estas fiestas de fin de año por una u otra razón no contribuyeron a su vida de manera positiva, sino que por el contrario generaron tristeza, sentimientos de soledad, generaron ansiedad, decepción, inseguridades. Así que amigos, recordemos, primero, aceptemos lo que ocurrió, segundo, perdonémonos por lo que ocurrió, tercero, pensemos en nuestras soluciones, cuarto, ejecutémosla. Y si necesitamos ayuda profesional, recuerden que está esta servidora, Andrea Manjarrés Herrera, en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Pueden pedir su cita al 809-588-6888. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, psicóloga Andrea Manjarrés, en YouTube, Andrea Manjarrés, al igual que en Instagram. Tendremos reflexiones de estos y otros temas, y por favor, escríbanos para también saber cuáles temas quieren que trabajemos en su sección favorita, diagnóstico social. Recuerda, tenemos dos tareas, primero, escribir mi epitafio, para generar la reflexión. Y segundo, asumir el reto de ser felices y lo que esto implica. Recordando que el esfuerzo, la disciplina, la paciencia, el tiempo, es parte del proceso, es parte de las metas, y que te sentirás orgulloso de luchar y alcanzar lo que te propusiste. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos el próximo jueves sin falta en Diagnóstico Social.